Hola, soy María Luisa García, la rectora de Cobayas. Vamos a saludarla. ¿Cómo están? ¿Cómo van las obras? Mal. ¿Por qué? Mire, aquí nosotros le tenemos algo que sí le queremos entregar. Tenemos obras atrasadas, tenemos un edificio que para nosotros es muy importante. Pues eso que viene, no, tranquilos. No, no vienen a eso. Te queremos dar la información, nada más. ¿A qué vengo? Pues no sé a qué viene. Está hablando la rectora. No, nomás te queremos dar la información. Por respeto a la rectora queremos que la escuchen. No, nomás te queremos dar la información. Gracias. Espacio público. Yo vengo en plata aquí, lo he. Vengo a dar un video a ver si la información. El video es lo que haces, ¿eh? No, yo también. No, nomás te queremos dar la información. ¿Qué pedimos? Hay 40 millones que no se han ejercido adecuadamente por el infecal contratado con usted. Contratado con usted. Aquí están. ¿Le podemos dar la carpeta? Sí, como si no, con la de. Te la damos y es que... Las carácter también queremos platicar. Queremos ver algo. Y creo que no es, no es adecuado lo que está pasando. Vea esto. Vea esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué están a faltar a las... No nos vengan a decir en frente de nuestra casa cosas que son... Por favor. Que no son ciertas. Estás faltando el respeto a los diputados, al presidente municipal y al gobernador. No más mide de ir todos tus palabras. Disculpenme. Volvemos a hablar. Pero esos 40 millones de pesos que usted habla... No nos falta el respeto fuera de nuestra casa. Dale pues. Esa es mi casa también, es universitaria. Así es. Vamos, ya, 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 ya. No, 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 vamos. De hecho, aquí se... Aquí se... O sea, aquí están también estudiantes. No recibo... Bueno, ¿ya quedó grabado? Sí. Ah, sí, lo sacamos. No importa, que griten los... Vámonos, listos. De acuerdo. 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 De acuerdo.